Hola, esta cuestión de privilegio es contra el gobernador de la provincia por la situación que está generando de conflicto en nuestra provincia, sobre todo en la capital. Las diferencias entre el municipio de la capital y la provincia vienen existiendo desde hace 20 años, con personas, intendentes y gobernadores del mismo signo político. Primero por la falta de una ley de coparticipación y luego desde hace 6 años por una ley de coparticipación muy mala y que en la actualidad esa mala ley de coparticipación se aplica mal, lo cual significa que solo reparte el 9% de lo que la ingresa o recauda de algunas de las partidas. Tenemos un conflicto que ya va escalando posiciones, que tiene como detonante cerca de 3.000 precarizados que recibió la actual intendenta, Inés Brizolidoria, ex colega nuestra. Ninguno de los precarizados fue puesto por ella, al contrario, ha reducido ese número en 400 o 500 de personas que no vivían o que no trabajaban o que tenían otros empleos, pero que esa situación ha llevado a un conflicto cada vez mayor. El municipio de la capital debería recibir en esta ley mala de coparticipación 600 millones de pesos, más de 600 millones de pesos y solo recibe 229 millones de pesos. Eso ha generado un conflicto que no pueda ir solucionando muchos problemas, incentivado por funcionarios del gobierno de la provincia que encabezan maniobras desestabilizadoras directamente dirigidas hacia el municipio. Se generan zonas liberadas, no actúa la policía ni la justicia. Hace 20 días que están de 11 camiones recolectores de residuos, hay 10 secuestrados, pero secuestrados como en las películas, como de la peor manera, por un grupo reducido de 11 personas. Y la justicia no actúa. Se hicieron todas las denuncias y la justicia no actúa. Y la policía no actúa. Resulta que 10 personas van a atacar la institucionalidad del municipio, acompañadas por 3 funcionarios de la provincia y algunas personas, pocas personas no pertenecientes al municipio. Y la policía no actúa o está ausente. O si está presente, se cruza de brazos y tiene la orden de no actuar. Los edificios municipales son defendidos por militantes, funcionarios y personas que se prestan a hacer cordones humanos para defender las instituciones y los bienes que son de todos. ¿Cómo serán las zonas liberadas cuando 10 personas violentas atacan el municipio? La policía corta el tráfico, que nadie podía entrar. ¿Saben quién es el único que entró? El camión de residuos, uno de los camiones residuos secuestrados, que fue a tirar basura al municipio. Una metodología que el actual gobernador de la provincia la aplicaba cuando era intendente, que fue 12 años, que mandaba a tirar basura a los gobernadores de entonces pidiendo una mejor coparticipación y más recursos. Hoy la aplica con su gente tirando la basura al municipio de la capital. Con tres personas tomaron renta, tres personas afines al quintelismo. Tomaron renta, no permitiendo la recaudación. Una maniobra desestabilizadora, si las hay. Con cuatro personas tomaron cada uno de los lugares que pueden hacer los carnes de conductor. Y la policía no actúa y la justicia no actúa. El derecho a huelga y al reclamo está permitido y garantizado, pero no pueden limitar las acciones fundamentales de un gobierno. Tienen que hacerlo como corresponde y tiene que ser legal. Estos son maniobras de fuerza ilegal, sin sustento, sin un gremio que los avale y al margen de la ley. Y la justicia no actúa y nadie actúa. Tenemos municipios paralelos, generan municipios paralelos el gobernador de la provincia. Allá en La Rioja, para que se den una idea, el transporte público de pasajeros lo maneja la provincia, no el municipio. Las bicisendas las hace la provincia, sin autorización, atropellando la autonomía municipal. Las obras en la capital las hace la provincia, sin autorización y muchas veces tomando predios municipales y edificios municipales, tirándolos abajo y haciendo obras. Están pintando cada poste de la ciudad de La Rioja del color rojo que identifica al gobierno de la provincia, muy parecido a algún país de acá que tiene un sesgo autoritario. El empleador en la provincia, el único empleador en la provincia, no son los municipios, es la provincia. Miren si está vedada la función municipal o si está paralelizada la función municipal en La Rioja. El gobernador estira esta maniobra, cree que no lo afecta, cree que afecta solamente a la intendenta, lo cual creo que es un error. Tenemos mediciones que están afectando su credibilidad, su imagen. Cada ataque que tiene el municipio está siendo transmitido enseguida por las redes y por los medios nacionales que le produce un desgaste. Enumerando algunas de las cosas que hacen, una persona afín al gobernador ha llegado a atacar con un vidrio a empleados y funcionarios y militantes que estaban defendiendo la institucionalidad en cada lugar que es atacado. Los camiones de la basura han sido secuestrados a la luz del día con actos violentos sin que nadie reaccione. En uno de ellos, el último, que fue una maniobra cinematográfica con presencia de la policía y con custodias. Allá los camiones de basura salen con custodia, tres autos de custodia de civiles militantes que van cuidando, que puedan cumplir el servicio. Estos camiones que muchos han sido alquilados porque ya no cuenta el municipio con ellos. Estos camiones están siendo vandalizados, atacados, apedreados. Y uno de ellos ha sido secuestrado a la plena luz del día y delante de la policía, en donde el policía le pedía al chofer que le dé la llave a los secuestradores del camión. Eso está pasando en La Rioja y nadie actúa. Hay un estado de indefensión del municipio y de la intendenta municipal. El gobernador dice... Bueno, la última maniobra ha sido también... Cada maniobra que hacen es televisada en todos los medios. La última fue una persecución cinematográfica con motos y autos a un camión de basura donde el chofer ha decidido acelerar y escaparse, perseguido, donde han tirado un tiro de pistola, de arma de fuego, a una goma del camión para poderlo secuestrar porque quieren que no se recoja la basura en la capital para generarles un desgaste. Mire si será golpista la maniobra. Atacan la recaudación de residuos, atacan, no le dan coparticipación, atacan renta, que es donde debería recaudar, y los carnés de conducir. Todo esto es una maniobra claramente golpista o desestabilizadora. El gobernador, en un conflicto con otro gobernador, quiso y se jactó... Vaya finalizando, por favor, senador. Y se jactó de que él no metía preso a nadie. Y eso es una desviación constitucional, ideológica, política, ilegal. Un gobernador no puede decir yo no meto preso a nadie creyéndose que es el dueño, maneja la justicia y él decide no meter preso a nadie. Señor gobernador, en la independencia de poderes, quien tiene que meter preso es la justicia, no usted. No tiene que usted jactarse de que mete o no mete preso a nadie. La justicia tiene que meter preso a los corruptos, a los delincuentes, a los apretadores, a los narcos. Y en La Rioja nada de eso ocurre, por decisión política de quienes manejan la justicia. Finalmente, Presidenta, quiero decir que en La Rioja no está garantizado el régimen municipal de gobierno, no hay independencia de los poderes, no funcionan las instituciones y está violentado el Estado de Derecho. Cuando esto ocurre en una provincia, hay remedios constitucionales muy severos que plantea la Constitución. Y hay constitucionalistas que están pidiendo esos remedios drásticos que tienen que haber en La Rioja. Nosotros no lo pedimos. Nosotros no solucionamos o no pedimos la solución drástica que pide la Constitución. Nosotros pedimos diálogo y nosotros pedimos que el Estado Nacional interfiera para que el diálogo ocurra y podamos hacer honor a lo que nos acaba de plantear Esteban Burri. Que el diálogo sea la solución de estos conflictos. Muchísimas gracias. Gracias, Senador.